En la política, en el cine y por supuesto en la música, siempre quedará grabado el legado de Vicente Fernández. Y es que a esta hora tenemos comunicación, digamos que triste esta comunicación, pero nos alegra poder hablar con Manolo Belón. Bienvenido a Red Más Noticias, experto en música y podemos decir de todos los géneros y estas grandes figuras casi que es lo que nos convoca a conversar tristemente Manolo. Y nuevamente pues un saludo especial, porque en los últimos tiempos es lo que nos ha llamado a comunicarnos, ¿no? Esas despedidas difíciles de las grandes figuras. Bienvenido nuevamente. Pues Paula, muchas gracias, muy buenos días para ti, para el género, para todos los que nos acompañan. Sí, es lamentable que tengamos que hablar con frecuencia sobre los que se van. Manolo, y justamente sobre esta despedida ya vamos a entrar en detalle respecto al legado de Vicente Fernández. Hablemos de estos últimos días, de lo que empezó a suceder ese 9 de agosto y de ese tambalear de los seguidores respecto a esa evolución del estado de salud de Vicente Fernández. Cuando ya se empieza a conocer que tuvo un accidente en su casa, en los Tres Potrillos, que pasa a cuidados intensivos, ¿qué pensó usted en ese momento? ¿Que era una probable despedida de Vicente Fernández o que quizá se iba a salir bien de esta situación? Pues uno siempre como que desea que se recupere, pero yo creo que en el fondo sabíamos que probablemente este era el comienzo del final. A los 81 años de edad y con las dificultades que le provocó la caída, eso de estar intubado durante tanto tiempo, yo creo que presagiaba el final que llegó ayer. Manolo, con los buenos días, ¿qué significa Vicente Fernández para la música popular? Vicente Fernández es, o pues era, seguirá siendo un ícono, uno de esos monstruos de la canción, de esos que no se dan muy frecuentemente, uno de esos hombres que no solamente es voz, es además imagen, es además una persona que conectaba con mucha facilidad con el pueblo. O sea, cuando uno piensa en detrás como volver, volver, el rey, la ley del monte, él claramente tenía esa conexión con la gente que es lo que hace de pronto el diferencial con otros artistas. Claro, y esa conexión con la gente es lo que se valora hoy en día, más allá de las cifras, Manolo, hay que hablar de cómo ha cambiado el mercado de la música, donde son poquísimos los artistas que se mantienen, digamos, puros con sus géneros, ¿no? Y eso le pasaba a Vicente Fernández, por eso es uno de los grandes que se va, porque siempre con la ranchera, siempre con su traje de charro, hoy en día no vemos eso, incluso en su hijo, en Alejandro Fernández, quien podría seguir ese legado, él ha hecho otras colaboraciones y busca ese mercado y renovar sus cifras, porque hoy casi que nos estamos ligando a las cifras, al número de reproducciones, al número de videos, al número de likes, al número de views, entonces hablemos un poco de esa evolución musical respecto a lo que fue Vicente Fernández y estas grandes figuras de la música que no se van a repetir y respecto a lo que está sucediendo hoy en día con el mercado en general. Pues el tema con Alejandro Fernández es que él trabaja un estilo un poquito diferente, ¿cierto? No tiene la misma potencia de la voz y puede vestir de charro, puede hacer todo esto, pero yo lo siento más como un cantante bolero ranchero, ¿cierto? Que el ranchero machote que era Vicente. O sea que Manolo, esta figura del charro mexicano y el sonido de la ranchera tradicional, ¿se van con Vicente Fernández? ¿No hay un reemplazo? Pues por lo menos hasta ahora no creo que haya un sucesor claro en el género, es como el último de los grandes, de los titanes de la ranchera. Sin duda pues Manolo estará en ese olimpo de los grandes, de esos titanes y por supuesto con ese respeto que ha generado en muchos y con ese recuerdo especial para las nuevas generaciones, pero siendo una figura tan importante y bueno tantos años en el mundo de la fama, hablemos de esas pinceladas de otros rasgos, lo vimos en la política, lo vimos en su relación con las mujeres porque la polémica no fue ajena a la vida artística de Vicente Fernández. Ah sí, pues por supuesto que él siempre fue frentero en lo que hablaba, lo que tenía que decir en cuanto a política, inclusive él con frecuencia hizo declaraciones bastante frenteras y para muchas personas chocantes cuando se refirió, por ejemplo, a los gays para mencionar un tema específico, ni hablar de lo que hizo cuando hablaba de política. Ustedes mostraron en la nota su rechazo al presidente Trump, pero lo interesante es que pese a eso, su estatura artística fue tal de que eso no le hizo mecha realmente. Claro, Manolo, ahora se nos va Chente, nos queda su música por supuesto y vienen los grandes debates, cuál ha sido el mejor, cuál es el mayor exponente de la ranchera, muchos se fueron muy jóvenes, Vicente nos duró unos buenos años, pero si Javier Solís, si Pedro Infante, si Jorge Negrete, si Antonio Aguilar, si José Alfredo Jiménez que no era tan intérprete, pero más compositor, o un Vicente Fernández, ¿usted qué cree de esa polémica? Ok, Jenner, mire, pongamos la cosa en este sentido, no hay una fórmula matemática para decir que un cantante es mejor que otro, ¿cierto? Uno puede decir que sí, duro, vengo más discos, vengo más conciertos, vengo más éxitos, pero ya entrar a decir que uno es mejor que el otro, eso que lo diga cada uno, que lo decida cada uno y dejémoslo de ese tamaño. Muy bien, nuestro querido Manolo Belón, como siempre un placer tenerte acá en Red Manoticias, lastimosamente para dar estas noticias, para dar estas informaciones sobre la muerte de un ídolo, pero como decimos acá, nos quedan sus canciones, nos queda su música, es Manolo Belón, gracias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias.